Tomado en cuenta que Michelle me haya tomado en cuenta, porque ya tiene mucho que no comparto, ya tiene algunos años que no me dedico a compartir, sino como oficia, pero de alguna manera a veces con los amigos hay que hacer excepciones, yo considero a Michelle mi amiga, una parte importante y por consiguiente el grupo también es importante, y a mí este tema me gusta mucho, el de mi mato justamente, y a veces que difícil es, aparte un gusto escucharlo padrino, yo había escuchado de usted pero no había tenido la oportunidad de escucharlo y para mí es muy agradable a veces conocer experiencias diferentes, siempre estamos a veces acostumbrados a lo mismo, a los mismos, a los mismos y a los mismos, y a veces escuchar cosas nuevas es gratis, digo a ver que me robo esta noche, porque siempre hay que robarnos algo de la gente, a veces hay que robarnos las cosas buenas o las cosas que nos transmite otro ser humano y más en nuestras circunstancias, como enfermos, como adictos, siempre tenemos la necesidad de estarnos robando tantita sobriedad o tantita paz de otro ser humano, y aparte más cuando has vivido ciertas cosas no fuertes, yo creo que cada quien desde su trinchera o desde su propia casa o de su propia enfermedad, hemos vivido cosas sumamente importantes, para otros no lo son, pero para nosotros es muy importante porque es parte de nuestra historia y es parte de lo que nos tiene a muchos aquí reunidos esta noche y para mí esta parte del anonimato me costó mucho trabajo entender, para una alcohólica como yo, una adicta como yo, porque yo soy alcohólica y soy drogadicta, el entender esta parte que nos marca el principio como la parte fundamental o la base espiritual de todo nuestro programa, el poder entender todo lo que se queda aquí, pero somos re buenos, yo era re buena así para todo lo que he escuchado aquí, iba de pinche puta metiche con el papá de mis hijos cuando el pendejo no quería ir, puta, son finísimos, ¿no? y cómo estuvo la junta, ¿no? y cómo estuvo de poca madre, ¿y quién se subió? no, se subió fulano, se subió sultano, oye, ¿y de qué habla? ¿de qué fue el tema? no, pues que anonimato, y ya sabes, ¿no? no, fulano se subió a hablar de esto y sultano se subió a hablar de esto, porque somos re metichas, bueno, yo sí, no, yo sé que ustedes no, pero yo, ¿no? y entonces, yo llego a un grupo de cuarto y quinto paso, ya, por la gracia de Dios, el siguiente mes cumplo 25 años, que llegué por primera vez a una agrupación, que no sé si voy a festejar, yo creo que sí son festejables 25 años, pero nunca pensé, Padrino, fíjate, que iba a durar tanto con tanto loco, ¿no? y yo llego porque yo vivía con un borracho, pero un borracho, o sea, un borracho, ¿no? no, no un intento de borracho, un borracho, ¿no? porque luego hay puros intentos de borracho, es que se tomaron dos o tres, se subieron a la rueda de la fortuna y dicen que ya son alcohólicos, ¿no? y unos que fumaron dos chorritos de marihuana y ya son reteadictos, ¿no? y entonces, este, yo vivo con una persona, este, sumamente borracha, este, pues un güey mantenido, atenido, vivido, chismoso, metiche, celoso, ¿no? bueno, palimadres, robamonederos, el puto me robaba el monedero, ¿no? o sea, apenas si me descuidaba tantito y chingue a su madre, o sea, ni me daba para el gasto, ¿no? para empezar, no compraba pañales para la niña que teníamos en ese momento, no compraba leche, entonces obviamente uno que es pendejón, yo sé que ustedes no, pero uno que es pendejón, ¿no? o sea, tienes que mantener a la chingadera esa para que no te abandones, ¿no? y entonces, este, pues obviamente yo empezaba a trabajar y yo era la que sostenía, no la casa, porque vivíamos en casa de mi mamá, ya ves los pendejos así son, venga a tu mamá que nos dé como tres meses para juntar una lana y ya después nos vamos a rentar, ¿no? y los tres meses se convirtieron en cinco años, ¿no? hay unos que duran todavía como 20, 25 en la casa de su mamá, porque ni siquiera tienen así como que la buena intención, ¿verdad? de poner un, de ser responsable, fíjate que difícil para un hombre, este, ser responsable, ¿no? dentro de su casa, ser responsable en el sentido de, estoy cogiéndome una vieja mínimo, le pongo un pinche departamento donde me la puedas coger a gusto, ¿no? imagínate colocértela en la casa de tu suegro, ¿no? está de la chingada, o sea, tienes que poner este, o cerrar así como que la puerta y poner la pinche música en alto y ponerle una pinche calceta en la boca a la pinche socotroca porque es regritona, ¿no? así como para que no escuchen, o sea, 20 mil pendejadas y luego ya estás a punto de ir y el otro, ¿no? casi, casi te tienes que tapar la boca, ¿no? para que la gente, pues no sé qué pasa, como para que la gente no se entere que estás cogiendo, ¿no? y entonces pues nosotros duramos 5 años con mi mamá y este, y pues obviamente fue un infierno, ¿no? porque este, este buen hombre, hoy puedo decir que es un buen hombre porque el programa me enseñó a perdonar, el programa me enseñó a aceptar, el programa me enseñó a bendecirlo, ¿no? también cuando yo lo odiaba profundamente y el programa me dijo que este, que la, el regalo del perdón era para mí, no era para los demás, que era para mí, y entonces este, pero pues me costó muchos años dentro de Alcohólicos Anónimos poder perdonar al pinche chaparrito panzón, bueno, pan y madres, ¿no? porque los chingaderitos no se hicieron para mí, porque es a la vida de cuadritos el güey, ¿no? y entonces este, a los 5 años, este, nosotros teníamos puestos en Tepito, ¿no? muchos años yo trabajé en Tepito, teníamos puestos en Tepito y cuando se viene la devaluación, este, nosotros teníamos, bueno, el papá de mis hijos le compraba la mercancía que quedaba en las bodegas a las tiendas Vianas, lo que eran las tiendas Vianas, cuando se viene la devaluación, las tiendas Vianas estaban hasta la madre de, de, de aparatos eléctricos que era lo que nosotros vendíamos y pues un día sí se viene la devaluación, al otro día vamos a los Vianas, nos sacamos toda la pinche mercancía y empezamos a vender como pinches putos locos, ¿no? y nos hicimos de vender, o sea, para nosotros fue un pinche golpe de suerte poca madre, pero atrás de ese golpe de suerte vinieron mujeres, vino alcohol, vino, este, drogadicción, vino, este, mentira, vino traición, fíjate a veces como lo que se puede ver como una gran bendición, ¿no? también se vuelve una pinche maldición, lo que todos los seres humanos anhelamos, ¿no? o yo, yo quiero una casa, poca madre, mi perro, ¿no? al güey ese al lado, ¿no? mis dos hijitos y vivir chingón, esos eran mis pensamientos, ¿no? cuando ella era una niña, nunca tuve familia, yo quería tener una familia y entonces eran los pensamientos que tenía de, de una familia, obviamente, este, dije, bueno, ya Dios nos, nos, nos socorrió, ¿no? este, nos da la parte económica, yo dije, poca, vamos a estar de poca madre, vamos a estar bien, vamos a estar chingón, y este, y pues, sorpresa, ¿no? nos compramos un, un departamento, empezamos a comprar carros, él se dedicaba a vender y a comprar carros, este, empezamos a comprar terrenos, empezamos a comprar muchas cosas económicas y yo decía, no mames, o era, puta, qué chingón que me encontré este puto chaparrito en mi cama, ¿no? porque yo ya vivía con una venda en los ojos, o sea, las golpizas ya estaban, o sea, las putizas, pero putizas, o sea, yo trato todavía aquí un chipote, chiquito, ¿no? de un pinche patadón, no, bueno, no me dio un patadón, agarró la bota, porque él era, le encantaban esas, las botas piteadas y botas de caguamo y de cocodrilo y la chingada, entonces un día en el pleco agarró una pinche bota y me dio así, pero con la mera pinche punta y me quedó un pinche madrazo aquí, que hasta el día de hoy, dicen que a los alcohólicos no se nos borran las huellas de la guerra, ¿no? y luego traigo otro pinche hoyo aquí en la, en la, en la espinilla de un pinche patadón que me dio igual con una bota y me hizo un pinche hoyo, me rompió el nervio, ¿no? y me quedó así todavía todo, lo tengo así como que molado, ¿no? o sea, yo creo que ha de haber dicho Dios para que se acuerde de dónde viene hija de su puta madre, porque al alpino se enferma como yo, se le olvida bien rápido la forma en la que llego, ¿no? y entonces, obviamente te tienes que poner una venda en los ojos, cuando tú estás aferrado a tener una familia, cuando tú estás aferrado a cumplir ciertos sueños, que la misma sociedad te está diciendo, ay me siento así como que mucha parra, ¿no? el padre estaba re alto, pero yo no. Entonces, cuando tienes que cumplir los estándares de una sociedad, obviamente te aferras, te aferras a tener una familia para no sentirte la dejada, la divorciada, la pendeja, la estúpida, la buena para animada, es la que no supo retener a un hombre, porque eso es lo que piensa, ojalá dijéramos, no mames, me quité al pendejo ese, no, 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 pero inmediatamente piensas, eres pendejo para conservar a un hombre, ¿no? o sea, no eres lo suficientemente mujer para conservar, tenles mucho café y te oye, no eres lo suficientemente mujer para retener un hombre, eso es lo que piensa tu pinche cabeza, bueno, es lo que mi cabeza pensaba, yo no, las de ustedes yo sé que no, ¿no? pero la mía sí, yo decía, ¿a poco una pinche socotruca buena para mi madre es gorda, charrasqueada, drogadicta, me lo va a quitar, ¿no? o sea, el ego luego, luego sale, la pinche enferma como yo, el pinche ego sale y dice, ah, chinga, o sea, ¿a poco me lo va a quitar esta culera? y luego ya, con casa, con terreno, con puestos en tepito, con dinero, o sea, va a llegar esta hija de su puta madre y va a decir, con permiso yo voy a decir, ándale, sí, pásale, quédate con todo y que no chinga bien a tu madre, ¿no? eso todo lo pensé en la cabeza, compañeros, porque nunca se lo pude decir, ¿no? y entonces, este, pues obviamente la situación, ella era muy complicada dentro de la casa, las infidelidades putas se dieron, pero tres de la mañana, padrino, le marcaba yo al celular y casualmente decía una buena mujer, el número que usted marcó está fuera del área de es el hijo de toda su puta madre, y me va a salir con su mamada de que se le acabó la pila, ¿no? de que no había señal, ¿no? porque es lo que te sale luego, luego los hijos de su puta madre, infieles culeros, ¿no? es que no había señal, ¿no? y efectivamente era lo que me decía, ¿ahí a poco me estuviste marcando? porque llegaba a las seis de la mañana a la casa y yo le decía, ¿dónde andabas? con mis amigos, ¿no? o sea, con mis amigos, y yo decía, ay, ha de venir cansado porque venía con sus amigos, ¿no? porque sabes que si le haces de emoción, pues obviamente te van a matar bien a chingar a tu madre, y hay un pinche miedo interno de decir, apenas pude agarrar a este pendejo como para que me mande a la verga, o sea, no, o sea, no, o sea, porque todos los amores de mi vida que yo quise agarrar, nunca me sentí merecedora de ellos, entonces andas para lo que te alcanza nada más, ¿no? o sea, para lo que tu ego, tu pinche depresión y tu estima te alcanza, y te agarras cualquier chingadera que va pasando y dices, te ve con cara de pendejo, este ha de ser el pin, ¿no? y luego te salen más astutos, ¿no? tienen una cara de pendejototote, ¿no? pero a la hora de la hora ya te saben con qué, ¿qué crees hoy, casa? pero te juro, te juro que ya la voy a ver, ¿no? dormimos en cama separados desde hace mucho tiempo, yo nada más estoy con ella por los hijos, ¿no? es lo único que me aúne ella y tú por dentro, sí, abuelo, la va a dejar por, ¿no? bueno, hasta tener que echar dentro de dos meses, que a su madre, bueno, la dejo de, ya pasaron los dos, ya pasaron los otros dos, pero no te dijo los dos de cuánto, ¿no? y entonces, este, obviamente, pues yo creo que eso le prometió a todas, ¿no? eso le ha de haber prometido a todas, y yo me quería divorciar, de hecho, yo jamás quise casarme, fíjate qué paradoja, tenía muchas ganas de tener una familia, pero yo no me quería casar y no quería tener hijos, eso siempre me quedó claro, ¿no? yo no me quería casar y yo tampoco quería hijos, es más, cuando nace mi primer hija dije, con esta me voy a quedar, aparte me fue muy mal en la cuestión del parto, y yo dije, con esta me voy a quedar, ¿no? o sea, no quiero más, pero salió el pilo, ya sabes, en una violación de borrachera, porque esto fue lo que ustedes me enseñaron, que cuando yo no quería se llamaba violación, ¿no? cuando una persona, este, está a juego que hay una violación, y recuerdo que ese día, este, pues yo no quería, yo venía del médico, porque yo ya tenía problemas en la matriz, yo venía del médico, me tuvieron que cauterizar toda la matriz, te meten una madre así, ¿no? y te van quemando así todo por dentro, ¿no? y tú nada más sientes así de, ay, 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 ¿no? quieres morder a todo mundo, entonces, yo llegué mal, pero este güey llegó borracho, llegó drogado, y dijo, ¿qué no quieres? andabas de puta, ¿verdad? por eso no quieres, hija de toda tu puta madre, y yo una madriza, y violación, ¿no? y entonces salgo embarazada, por segunda ocasión, este, de, de, de mi hijo, y yo dije, yo, monto dentro, muy, muy dentro, y yo decía, yo no quiero vivir esto, porque si algo tenemos las mujeres, es que una parte, la parte consciente, la parte sana, ¿no? te dice, ¿a poco vas a aguantar a un hijo de su puta madre que te esté violando, que te esté subajando, que te esté insultando, que te esté pendejeando, y que aparte ande de culero, o sea, realmente tienes que aguantar, pero otra parte te dice, cállate, no le digas nada, porque si le dices algo, se va, y acuérdate que a ti no te gusta quedarte sola, ¿eh? o sea, acuérdate que es bien culero estar en soledad, ¿eh? acuérdate que en soledad, tú lloras mucho, tú sufres mucho, a ti te duele de amables, entonces mejor estar con él, que estar sola, o sea, acuérdate, güey, y entonces esa parte que te dice que te acuerdes que la soledad no es agradable, así como que dice, sí, es cierto, este está pendejo, ¿no? y entonces es el que te dice, pues tú te bailes un chingo, güey, o sea, poco, sí, con ese pobre pinche panzón chaparro, o sea, con ese te vas a quedar, güey, acuérdate que tú querías uno de dos metros, mamado, tatuado, así, guapetón, chingón, trabajador, cogelón, ¿no? este, fiel, amoroso, tierno, cariñoso, yo no sé qué me pasó, ¿no? pero eso era lo que yo quería como marido, ¿no? y pues me quedé, ¿no? me quedé, obviamente su alcoholismo creció, igual que el mío, porque yo no me consideraba alcohólica, yo dice, a ver, alcohólica yo también pendejo, ¿no? yo bebo cada fiesta, ¿no? viernes, sábado, y si se puede, domingo, en las fiestas, nada más, pero las fiestas eran cada ocho días, ¿no? yo decía, pero alcohólica, ¿cómo soy? ¿no? ¿drogadista? no, como, no soy alcohólica, menos drogadista, o sea, sí me drogué tres años de mi vida en la vocacional, con pastillas, este, con marihuana, pero yo no soy drogadista, o sea, no también pendejos ustedes, ¿no? bueno, los que me recibieron en el grupo que me dijeron que yo era drogadista, ¿no? Y entonces, este, yo ya quería acabar con la relación, mi hijo acababa de nacer, y aparte yo venía de una situación en donde gracias a ese señor por andar de pitón fácil metiendo la verga en cualquier rollo que se encontró, ¿no? a mí me da cáncer, este, tenía yo 25 años, me quitan la matriz, y este, eso fue en septiembre, y en noviembre yo llego por primera vez a una aglomación, ¿no? llego, me entrevistan y me dicen, ¿por qué viene usted? es que a mí me dijeron que aquí esta chingadera va a dejar de beber, pero usted es alcohólica, a ver, no, espera, yo nada más vine porque me dijeron que aquí va a dejar de beber aquí, eso fue lo que a mí me dijo mi comadre, mi comadre Julieta, usted la debe conocer, ¿verdad? o sea, mi comadre Julieta me dijo que aquí nos iban a ayudar, ¿para qué este güey dejara de beber? y entonces el padre no se ría así como ustedes, ¿no? y yo he dicho, pues, me pendeja, ¿no? así es como dice el segundo paso, ¿no? y el padrino se ríe, ¿no? y hasta el cual, ¿no? y entonces yo dije, bueno, ¿por qué punto de qué se río? ¿qué le causó gracia? porque yo iba emputada, o sea, yo dije, fíjate, tengo que venir a un pinche lugar que no sabía que eran alcohólicos anónimos para acompañar a esta pinche maldita chingadera para que deje de beber, o sea, yo qué putas madres tengo que hacer aquí, mi hija tiene cuatro años, mi hijo acaba de nacer, tiene nueve meses de que nació y yo tengo que estar viniendo a un pinche lugar para que este pendejo deje de beber, era lo que yo pensaba, entonces yo estaba bien emputada, padrino, ¿no? y entonces desde ya nos metieron a la sala, las juntas de preparación, ay, qué chulada, ya ve como, chulitas, ¿no? chulas, ¿todos ya vivieron la experiencia aquí? ¿nadie viene por primera vez? párese, por favor, señora, párese, vamos a darle un aplauso a la señora que viene por primera vez, pues esta puta va a estar dedicada para usted, para que se dé cuenta que necesita estar en un grupo, ¿no? y entonces, bueno, vivo las juntas, ¿no? de preparación y este, y pues yo me entendí ni madres, ¿no? esa es la realidad, escuchas a un señor que te está mintiendo en la madre, que te dice pendeja, buena para nada, pinche borracha, pinche borracha, porque eso fue lo que yo entendí, yo no sé si dijo eso, pero eso yo entendí que me dijo a mí, ¿no? y entonces, este, a otras dos pinches viejas que estaban al lado de él, ¿no? aquí nomás le faltó el camino, ¿no? a dos pinches viejas que estaban al lado de él, chille, chille, que yo a mí me golpeaban y que a mí me insultaban y que a mí esto y que a mí aquello y que soy pendeja, buena para nada y que no sé qué y que no cuando yo así sentaba, yo decía, ¿cómo se deja? o sea, ¿cómo se deja? o sea, aventando la pucha pedradota, güey, ¿no? y ahí decía, no, que ponte el chaleco que más te convenga y yo decía, ¿a mí? no, era soberbia, güey, o sea, la puta soberbia por delante, así como, y luego yo entonces, llegó algo, pinche pueblo biciclete, ¿no? porque en esos años no había tantos grupos padrino, no sé, era como que eran muy contados y los que había pues era con un putero de gente, ¿no? y entonces tú llegó algo, pues era uno de los grupos fuertes en ese entonces, este, y pues puro panzoncito, chaparrito, sombrerudo, feíto, prietito y todos pulqueros, ¿no? o sea, todos habían contado en las pulquerías, yo no me identificaba, pues fíjate, 25 años yo dije, ¿qué hago aquí, güey? ¿no? o sea, yo quería escuchar otras cosas, no la pinto, yo la pinto, yo la pinto, recuaya, con las barras, dije, con las no sé qué, que me coge a la gallina, y yo decía, no mames, yo tenía otra gallina, y yo, no, no, ¿no? porque era real, o sea, no, hasta el día de hoy nunca he tenido una gallina en mis manos, ¿no? y que se habían cogido a la burra y que a la barra y que a la chingada y que atrás de los pinchas milpas y que atrás del maguey y que se habían espinado las nalgas la compañera, yo decía, a mí háblenme de que se las cogen arriba de la pinche sotea y si me voy a entender, pues, atrás de una puta milpas, o sea, eran cosas que yo no entendía en ese momento, ¿no? y entonces, este, pues me quedé, ¿no? a mí lo que me llama la atención de quedarme en un grupo, este, fueron las cadenas de amor, a mí fue lo que me llamó la atención, o sea, el ver cómo después de que te levantaban la madre y te decían, agarra a tu compañero, que tu mano derecha esté sobre la izquierda de tu compañero, que las puntas de tus pies estén juntas, a partir de ese momento cierra tus ojos, empieza a buscar dentro de ti, porque dentro de ti está la peor persona, la persona que no te ha dejado vivir en paz, que no te ha dejado vivir tranquilo, dentro de ti está tu peor enemigo, ¿no? y vamos a hacerte respiraciones lentas y profundas y sin lastimarte y entonces yo hacía la respiración, ¿qué hago aquí, hijo de su puta? y empieza a creer en algo superior a ti, una silla, una taza, un cenicel, zapato, y decía, ahora hasta loco me quiere morir, ¿no? y yo hacía todo lo que me decían si no vives la experiencia, vas a quedar loca, no deseches lo que no conoces, no pinches palabras así como, cuchillo en mantequilla dice al principio, ¿no? se te van filtrando sutil y gradualmente, ¿no? no deseches lo que no conoces, por primera vez termina lo que has comenzado, toda tu vida ha sido un pinche mediocre, por primera vez termina algo que has comenzado, ¿cuántas cosas has dejado a medias? pinche mediocre ¿cómo crees? la escuela, ¿no? no, la escuela, ¿no? no, la escuela, huevo, no, así como que empiezas a entrar en conciencia, sí, a huevo, soy medio, que pendeja, tu puta madre, y la chingada, y no, que el padre es nuestro, ¿no? porque no me había dado cuenta que había llegado un grupo, fíjate, a mí me entrevistan en una pared donde en la pared estaba el logotipo de doblea, porque antes no había tanto pedo si eras cuarto y quinto, si eras hora y media, si eras 24 horas, todos éramos doblea, ¿no? hoy ya es un pedo, ya ustedes ni pertenecen a la fraternidad de alcohólicosano, no chinguen a su mano ustedes, ¿no? ustedes son vikingos, ya, y entonces había un pinche logotipo, ¿no? que decía doblea, este grupo tuyo, huayco, específico, cuarto y quinto paso, amor y servicio, nunca lo vi, durante las juntas de preparación, nunca lo vi, nunca lo vi, ¿no? y luego que el abrazo, ay, hijo de su puta, con sus pinches abrazos, y yo antisocial, ¿no? así relegada de la puta sociedad, de esas que te metes a tu pinche nido, a tu puta cueva, a tu pinche recámara, que pones unos pinches audífonos, escucha música y que nadie te esté chingando la madre, esa soy yo, ¿no? hasta el día de hoy, ¿no? y que el abrazo, y que vamos a darnos un brazo para fraternal y que su puta madre, y unos güeyes así, ¿cómo le voy a dar el abrazo a esta puta vaca? ¿no? una mona, no, porque teníamos dinero en ese entonces, ¿no? y entonces, pues, vale, los abrazos, ¿no? ya sabes, el pinche repito a Madrina, los putos padrinos, ¿no? así, se quieren fundir contigo, así, Dios te bendiga, Madrina, ¿no? y tú así, me chingo, comadre, ¿no? así como que hazte para allá, ¿no? ya ven que son reserviciales y amorosos cuando uno llega a doble A, ¿no? luego por lo viejillo, ¿no? pues, imagínate, ¿no? pues ya señores grandes, ya, la mayoría de la gente que militaba en el grupo venía de grupos de hora y media, y la gente de hora y media ya tenía sus 5, sus 10 años, sus 15 años, estamos hablando de que era gente de tiempo, ¿no? y pues obviamente eran personas mucho más grandes que yo, o sea, la experiencia, ay, ¿qué les puedo yo decir? ¿no? no me gustó, la neta es que no me gustó, no me agradó lo que hicieron, ¿no? no me agradó la forma de trabajo, este, porque antes éramos sumamente salvajes en las cuestiones del trabajo, oye, no lo voy a comenzar para que la señora se vaya a escribir, ¿no? ¿sí? no, porque hoy se va a decidir a escribir la señora, para el próximo mes ya tienes una escribiente, si, ah, bueno, porque no, no me valga la pena la noche, ¿no? no me gustó, porque se justificaban en lo que dice al principio, estamos a prueba y error, y nos daban unas putizas, o sea, putizas, güey, ¿no? o sea, ya nada que ver con el trabajo de hoy, nada que ver afortunadamente con el trabajo de hoy, que también hoy ya tienen muchos errores, y también estoy muy de acuerdo, se han deformado muchas cosas, sí estoy, pero muy de acuerdo en todas esas cuestiones, pero les ha servido, ¿no? o sea, nos quedamos con eso, les ha servido, ¿no? y entonces, este, yo llego, emputada, porque, pues, obviamente a mí me dijeron, vas vas a nadar, vas a montar a caballo, ¿no? hay a este alberca, vas a cazar, vas a comer barbajoa, o sea, bonito, obviamente te imaginarás mi maleta, Mario, ¿no? desodorante, pinturas, mi traje de baño, la toalla, ¿no? obviamente me dijeron que no llevara eso, pero me dijeron, no, chinga, su madre, yo, yo me tengo que bañar, güey, ¿no? yo tengo que dormir, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Almohada. No, nada. ¿No? Hace un chingo de frío, estoy hablando noviembre, adelante de Amecameca, ¿no? donde el frío se siente a codísima madre, donde... ¿No? Emputada, porque no me gustó lo que hicieron, emputada por las sugerencias, porque yo fui a pedir permiso, ¿bien? Oiga, padrino, ¿yo me puedo divorciar? Alcohólicos anónimos sirve para unir a mi vida, y tú no te puedes divorciar, está bien padre, ¿no? No, porque a mí me dijeron, aquí no son sugerencias, es a huevo. Y yo me dijeron, ay, puto, no, ya se me puso intenso este perro. No, pero es lo que piensas, o sea, no se lo diga, puto solo, para decir al padre, está bien pendejo, estás todo pinche idiota, o sea, ¿cómo se te ocurre decirme esas cosas? O sea, no tienes los huevos para decirlo, aunque aquí durante las puntas de preparación te dicen, todo lo que no entiendas, te lo va a explicar tu padrino, ¿no? porque eso fue lo que a mí me dijeron. Pero a la hora de los putazos dices, ¿qué le iba a preguntar? Mi madre, güey, sí, tenía un chingo de preguntas, pero ¿qué le iba a preguntar? Y no preguntas mi madre, güey, ¿no? Aparte, si no terminabas moqueado, ¿no? Con las uñas rotas, con las madres estas llenas de sangre, ¿no? Las rodillas todas puteadas y todo revolcado, empanizado, te había ganado el ego y no habías trabajado, ¿no? Entonces había que recarzar, o sea, revolcado, güey, ¿no? O sea, tenías que darte tus pinchas revolcadas. Llegaba un momento, sí, yo fui, ¿no? Sí, ya. Yo lo maté, chingas. No, te caes de madre. O sea, imagínate qué intensidad de trabajo para aceptar las cosas que ni siquiera eran ciertas, ¿no? Entonces yo venía bien emputada, el papá de mis hijos y yo nos vamos igual a la experiencia, nada más que antes, ahí sí, este, no podías ir familiares, ¿no? Estaba prohibidísimo. Bueno, si veas a tu vecina, no podías ir, ¿eh? O sea, si la conocías, no podías ir y entonces al papá de mis hijos lo mandan a una hacienda en Xochimilco, yo me quedo ahí en, en este, en la Mecameca, no me acuerdo con el pincho Pueblo de la Tenangueca. Cuatro vientos. Cuatro vientos, ¿no? No, otro. Donde el grupo centro tiene su hacienda. Cinco vientos. Pues no me acuerdo, pero, ¿no? La Tenangue. Tenangue de la... No, ahorita ya, lo nuevo, Tenangue, zona de hacienda. Sí. No, qué puta, a mí me encanta trabajar ahí en Tenangue. Trabajé muchos años en Tenangue. Y entonces, este, nos vamos a, nos regresamos y yo cuando llego, ¿no? Yo veo que estaba toda su familia. Yo dije, o sea, todavía le vienen a aplaudir al puto toco. Porque hoy me queda claro, compañeros, que no te... O sea, si tú haces un buen trabajo, si tú haces un buen trabajo, no regresas bien. No. No, regresas de la venta. O sea, no, de chingan a su madre, todos y todos son... Todos. ¿No? O sea, no, hazte para allá. No, ya ni me toques, hijo de tu puta. O sea, así... No, 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 no. O sea, ni me veas, güey. ¿No? O sea, aquí, qué putada, güey. ¿No? Porque a mí nadie fue a recibirme. ¿No? Y luego que nadie a la chingadera esa. ¿No? Hace su reparación. ¿No? Y es que las reparaciones eran antes así. Te hincabas y tenías que postrar la gente en el piso. Y tenías que decirle, perdóname por no haber sido la esposa, el esposo, la hija, la prima, la sobrina, su puta madre. Que tú hubieras querido, ¿no? Y entonces se puso así. Y yo dije, hijo de tu puta madre. Y me dice, perdóname por no haber sido el esposo que tú hubieras querido. Eché patatónas y párate, hijo de tu puta. Ah, con un perdón. Ah, con un perdón, quieres que se me olvide. Las veces que me dejaste sin tragar, las veces que me violaste, las veces que me golpeaste. Porque la experiencia lo que hizo ponerme los sentimientos a flor de piel. Aparte, mentiras, madrina. O sea, tú le dices mentiras al padrino y el padrino te va a decir mentiras, güey. ¿Ya perdonaste, Alejandra? ¿Verdad que ya lo amas? Y vas a venir el otro mes a regresar la dádiva. Y aparte te quiero todos los días en el grupo, porque aquí la enferma y la pendeja es usted. O sea, ahora resulta que la pendeja soy yo. O sea, ¿qué parte de la historia no entendiste que yo soy la víctima? O sea, ¿qué parte? Yo quería que me dijeran, pobrecita. ¿Cómo sufrió? Pero tenía razón el padrino cuando me dijo, ay, Alejandra es una pobre pendeja. O sea, ¿cómo se te ocurre que un güey que te golpea, que te insulta, que te viola, que te sobaja, que es infiel, que te está chingando la madre, que nunca ha visto por ti, y que nunca se ha preocupado por ti? O sea, ¿en qué pinche cabeza cabe que te ame, hija de toda tu puta madre, güey? Le dije, ay, puto, creo que sí es cierto, ¿no? Creo que fue lo único que tuvo razón el padre, ¿no? Entonces, cuando yo le dije que se había perdonado, que se había engañado, yo todas esas cosas me daba muelgas, ¿no? Y dije, hijo de su puta madre, sí se pasó de mierda, güey, este culero. Y ya se me había olvidado esto, 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 porque antes eran todos culpables y tú eras el inocente, ¿no? Todos eran culpables, tú eras el inocente, güey. Entonces dije, no, párate, hijo de tu puta madre, güey. O sea, párate, güey. Es más, ya vámonos, culero. Tengo un chingo de calentura, güey. Nada más me dieron un pinche desenfrío, como si fuera bebecita. O sea, sí me la creí de sol libre. Y una nación, una nueva bebé, no chica bien a tu madre, güey. O sea, me está cargando la verga. Quiero ir al puto doctor, que me inyecten. Ya, güey, vámonos. Y la familia, ay, bienvenidos a su puta madre. Y les preparamos pozole, como saben que me encanta el pozole. Y las tostadas de tinga, güey, ¿no? Y les preparamos una cena. Y yo así, me... Y dos me la prepararon. ¡En tu casa! ¡Roberto, no te pon las llaves! Cenamos, güey. Y yo con el pinche calenturón, yo sentía que me moría. Y yo dije, chingan a su madre, todos los putos borrachos arrepentidos del grupo. ¡No vayan a la verga! No me cuento momento, a ver si entiendes, hijo de toda su puta. O sea, locura. Juré que jamás iba a regresar. Pero el día lunes, ya estaba en el grupo. Parece que le puse automático a mi carro, ¿no? ¡Chinga a su madre, güey! Ya cuando reaccioné, yo ya estaba en el grupo. Y aparte estaba sentada hasta delante, como me dijo el padrino, la quiero diario temprano y hasta delante, hija de su puta madre, porque nada más los pendejos están atrás. Así me dijeron a mi hijo, ¿no? Como los huevos del marrano, hasta atrás y cae de su puta. Entonces yo dije, no, pues yo me quiero sentar siempre adelante, ¿no? Y es una costumbre que siempre he tenido. Yo al lugar en donde llego, yo siempre me siento adelante, siempre. A lo bruto, yo siempre me siento adelante, ¿no? Y entonces, escucho a la primera alcohólica. Se llama... Sí, se llama, porque sé que todavía existe. Se llama... Se llama... ¿Cómo se llama? La esposa de cambio, ¿no? ¿Cómo se llama? Tina. La dama Agustina, le decía a Tina. A las seis de la tarde, la junta de alcohólica para alcohólica y en otro salón, alcohólico para alcohólico. Entonces yo no sabía nada de doble. ¡No, hijo de su puta madre del cándido, pinche culero, me volví a poner en la madre! ¿Cándido fue el que me coordinó? ¡No, pero bendito! ¿Cómo se puede... ¡No, yo espantada! ¿Alguien de aquí me coordinó la experiencia? Así voy a quedar de mal, ¿no? Contra una pinche angustia, angustia. Y no, que chinga toda su puta madre, maldito desgraciado, infeliz. ¡Ay, señora, ayúdame! ¿A dónde vine acá, hijo de su puta madre? ¿No? El anonimato. Lo que aquí se queda, no sale de aquí. O sea, ¿no se lo puedo contar a mi marido? ¿No? Y dije, bueno, a la semana, escucho a Cándido. Le acabo de poner en su puta madre a la tiña. ¡Pero ya cambié! Antes le ponía la madre todos los días. Hoy nada más le pongo la madre una vez a la semana. Dije, ya, huevo, ya cambió. ¿No? Ahí la lleva, güey. ¿No? Y el anonimato. Yo dije, puta, yo quiero ir a correr con la tiña. ¿Por qué uno es chismoso? Metiche, güey. Nos encanta estar hablando atrás de la gente. Nos encanta. Nos fascina. Así sea tu hijo, tu mamá, tu papá, tu perro, tu gato, tu puta madre, güey. O sea, tú quieres hablar de la gente. O sea, tú le quieres informar a todo mundo, güey, la clase de hijo de su puta madre que según tú crees que es el otro. Entonces yo quería correr y decirle al papá de mis hijos, no mames, el pinche cándido, güey, le acaba de poner en la madre a la tina, güey. ¿Qué hacemos aquí, hijo de tu puta? Ya ves, por tu puta culpa, güey. O sea, yo tengo que venir a huevo porque tú eres un maldito puto borracho, güey. Y yo tengo que escuchar cómo el cándido le parte a la madre a la tina, güey. Y la tina sigue ahí de pendeja, güey. ¿No? Eran los pinches conflictos en los que me empezaba yo a encontrar dentro de doble A, güey. O sea, entre lo que yo creía, lo que yo creía que era lo correcto y lo que realmente era lo correcto. Porque obviamente que cuando tú llegas a un grupo ya te crees alto, güey. No, no, mames, ya sientes que traes la puta ureola, cabrón, ¿no? Así ya sientes que flotas en algodones y toda rectitud, ¿no? Ya quieres invitar a todo mundo, que vaya a todo mundo, güey, ¿no? Ya quieres que al perro, que al gato, que al perico también. Vamos todos al experimento, ¿no? Y luego aparte porque los padrinos son finos y te dicen trae a tu esposa, a tu esposa, ¿para qué hablen el mismo idioma? ¿No? Hasta como si habláramos chino y su puta madre dentro del grupo, ¿no? Pero hay que hablar el mismo idioma, entonces porque invitas a la chingadera, ¿no? Que afortunadamente de mi familia nadie llegó. ¿No? Afortunadamente. Hoy entiendo por qué. En ese momento dije, no soy buena docea, ¿no? Ah, porque todos los meses eran familia de él, familia de él, familia de él, familia de él, ¿no? Y entonces, este, empiezan los conflictos, pero en el grupo nos traían en chinga, güey. Nos traían en chinga. Mi padrino jamás lo volvía a ver, el que a mí me apadrina en la experiencia. Me agarro a otro padrino, pero me lo agarro, fíjate nomás. Porque me gustaba. Ya ves que no pasan los guayos, ¿no? Puta madre, pues nada más porque el cándido está feo, prieto, chimuelo y pelón. O sea, no dije, puta, es el amor de mi vida, como comúnmente pasa, ¿no? O sea, tú ves al que te coordina y lo ves, puta, guapísimo. O altísimo, ¿no? Y puta, sabe lo todo, ¿no? Y entonces, puta, yo vi al padrino y yo dije, puta, ahí fue, de ahí soy. Porque aparte yo veía que los apadrinamientos terminaban en un abrazo. Yo dije, puta, yo quiero que me abraces seco, ¿no? Entonces me tengo que apadrinar. Padrino, ando muy mal. No, pues una es habilidosa, soy alcohólica, no pendeja, ¿no? Soy habilidosa, güey. A ver, siéntate. Y tu padrino me abandonó, padrino. Ya no lo volví a ver. Pero así, la cara de sufrimiento. Ya no lo volví a ver. Pero, como dicen ustedes, no me importó el servicio. Yo necesito con quien platicar. O sea, yo hasta me creí que sufría a Madrid, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Es que, no sé, ya ves que nunca sabes qué te pasa, ¿no? Que apadrinas a la hora que te pregunten, ¿qué tienes? No sé, pero no sé, mamá, ¿no? Pues es que, las cosas no están bien, padrino. ¿Por qué, Ale? Pues es que, mira, yo la verdad, yo me quería divorciar, pero es que mi padrino me dijo que yo me tenía que quedar ahí, pero la verdad es que yo no quiero, porque mira, fíjate que yo encontré, es que yo no lo amo, ¿verdad? Y entonces, pero no sé cómo hacerle. Ale, quédate ahí, hijo de puta. No funcionó. ¿No? O sea, yo dije, puta, ahorita me va a decir, pues déjalo, güey, ¿no? Un pinche abrazo. Ese sí quería que me fundiera, hijo de su puta madre, güey, ¿no? Y ya me abrazando, yo sentí que abarreció Dios en ese momento, ¿no? Y me seguía padrinando con él, nada más que él me decía, ¿te pones a leer el primer paso? Sí, padre. Y al otro día, ¿qué dice el primer paso? La derrota, sí, la derrota, ¿de qué, hija de tu puta madre? Este, vuélvalo a leer, hija de toda su puta madre, güey, a mí no me salgas con tus mamadas. Sí, padre. ¿No? Y al otro día, ¿y qué dice el primer paso, hija de tu pinche? Porque así me hablaba, ¿no? Este, que soy ingobernable. Sí, pero ¿de qué, culera? O sea, ¿de qué es ingobernable, culera? O sea, culero, no creo que me ibas a abrazar, hijo de tu puta madre, ¿no? O sea, ¿cómo está el pedo, güey? Si yo nada más te quería poner una cosa y ya se resulta que hasta me mientas la madre, güey. O sea, todo lo que mi cabeza generaba. Yo siempre he dicho, mi problema es mi cabeza. Todo lo que genera. ¿Quién me ha causado tantos pedos, compañeros, como no te imaginas, güey? He hecho más cosas aquí que las que he hecho físicamente, ¿no? Y entonces me traía en putiza, y en putiza, y en putiza, y ahora me lees el paso, y ahora me lees el folleto, y ya. ¿Y qué dice entre líneas? ¿Eh? ¿Cómo entre líneas? Lo que dice, que no dice. Dije, no mames, este güey está loco y con todo. ¡Madre! ¿No? Israel se llama. Israel Vidal se llama mi padre. ¿No? Y entonces, este, me supo poner un freno. ¿Por qué antes estaba prohibido con las compañeras? No mames, de puta. Te crucificaban en la hacienda, hijo de su puta madre, güey. ¿No? Oye, es normal. ¿No? Oye, es normal. Y se ve como normal, güey. ¿No? Pero antes, ¿por qué funcionaba el programa? ¿Por qué funcionaban los grupos? Porque te ponían límites a tus deseos personales. Te ponían límites a lo que tú querías, a lo que tú pretendías hacer, güey. O sea, era intocable el dinero del grupo. No mames, o sea, te maldecías, güey. O sea, la pinche sentencia era así, directa, güey. Usted no se puede robar el dinero de los alcohólicos porque le está robando a Dios. Usted con los compañeros, con las compañeras, ¿no? Hijo de su puta madre. Pues son sus hermanos de dolor. Ponle la cara de tu hermana, de tu hermano, de tu papá, de tu mamá. Y funcionaba, compañeros. Funcionaba, güey. O sea, ibas a lo que ibas. Ibas a tu trabajo, a subirte a la tribuna. Bueno, yo no porque, puta, yo no tenía pánico escénico. Yo tardé año y medio estando en el grupo para subirme a una tribuna. Éramos cuatrocientos de conciencia, compañeros. Puta, yo me escondía así, este, en el de atrás. No, así que no me vean, güey. Bueno, ni mi testimonio de primer inventario. Con eso te digo todo, ¿no? No tengo más. Te enseñaban a forjarte metas dentro de AA. Y yo mi primera meta, como yo vi que el K, que Carlos, que fue que me coordinó las juntas de preparación, puta, le hallaba, güey. Pero le hallaba, cabrón, al principio. Yo dije, yo quiero coordinar, ¿no? Esa fue mi primera meta dentro de Alcohólicos. Y le dije a mi padre, no, yo quiero coordinar, güey. Porque antes, puta, peleabas un servicio. No, no mames. No, como hoy, puta, les da hueva a servir café. ¿Y quién se motiva para el servicio de café? No, volteas a ver si el de al lado se motiva, güey. Y te agachas para que no te vayan a decir tú. No, hombre, te decían, ¿quién va a lavar los baños? Puta, el pinche levantadero de manos. Porque sabías que era un privilegio, un pinche privilegio servir en tu grupo, güey. Te metían hasta por debajo de la lengua el pinche agradecimiento. Cualquier pendejo dice gracias, pero no cualquier pendejo es agradecido, güey. Y estar agradecido es servir dentro de tu grupo, a la hora que sea, como sea, de la forma que sea, güey. La pinche lealtad es primordial, primordial, cabrón. La pinche lealtad se la debes a la persona que abrió este pinche puto local para que tú llegaras, hijo de tu puta madre, güey. Para que tuvieras un pinche lugar donde fueras escuchado. Donde fuera un pinche lugar que te dieran una pinche sugerencia, güey. No están viendo, ay, la madrina no viene. A ti te vale verga, hijo de tu puta madre, si viene o no viene, güey. Si está o no está, a usted le vale verga. O sea, si le invitan a ella a compartir o no le invitan a ella a compartir, a usted le vale retear esta verga, güey. Usted tiene que servir. ¿Dónde está la puta lealtad, puto? ¿Dónde está el pinche agradecimiento, güey? Ah, pero nada más no viene. Anda de culera. Anda de culera. ¿No? Puto, me lobo. Es que la tradición dice, si usted quiere que las tradiciones se manejen, vaya a ser un grupo de almero, hijo de toda su puta madre. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? No porque le hallan. Y las tradiciones, ¿dónde? Donde le convengan, hijo de toda su puta madre, güey. Por eso ustedes no son doble A. Sí, ya te quedó claro, hijo de toda tu perra. ¿No? O sea, aquí no es doble A. Aquí no es doble A. Se llama... Viking. T-M-X. ¿Sí o no? No, pues yo quiero que las tradiciones funcionen. Me voy a un grupo de hora y media que está afilado a Central Mexicana, Sección México, donde manejan 12 pasos, 12 tradiciones, y los 12 conceptos, güey. Porque puta, te convienen los pinches 12 conceptos, las 12 tradiciones, y los conceptos, puto. Puta, los pinches conceptos te dan bien en tu puta madre, por mamón. En los pinches conceptos se habla justamente del noveno concepto que es dedicado a los líderes, que los pinches líderes que se creen la santísima verga, ahora quieren reformar a todo mundo. Que porque ya se portan bien, ya nadie se tiene que portar mal. Que porque ellos aportan, todos tienen que aportar. Eso es lo que dice el concepto. ¿Y a poco también te aplicas el concepto como quieres aplicar la tradición, güey? Nada más lo que me conviene. Nada más lo que puedo utilizar, cabrón. Porque no somos agradecidos. Somos desleales. Somos poca madre, güey. El pinche enfermo es desleal, culero, ojete, vale verga. Menos el padrino y su esposa. Sí, sí, sí. Sí, pero me van a decir, nos dijo a todos, ¿no? O sea, si realmente eres agradecido al pinche lugar, cabrón, tú cubres la espalda. O sea, el líder debe de tener gente que le cubra la espalda, no que le esté apuñalando la puta espalda, güey. No, y apadrínate conmigo. A usted le vale verga, pinche vieja socotroca, loca y pendeja, güey. O sea, anda ahí dando las pinches sugerencias. ¿Quién se las pidió? Como que quién te pidió una puta sugerencia, güey, ¿no? Es que no le hagas caso, apadrínate conmigo. A usted le vale verga. Si la están sugiriendo mal, si la están sugiriendo bien a usted, ¿qué le importa? ¿No? ¿Qué le interesa? Ahora, pinche servicial, así debería de lavar los putos baños, culera, ¿no? ¿Quiere servicio? Póngase a lavar los baños, póngase a sentir el pinche café. Como los cafeteros, no más se hacen pendejos, ¿no? O sea, a veces no ubicamos el pinche lugar donde estamos, Mario, ¿no? O sea, a huevo quiero venir a reformar, a huevo quiero venir a decir cómo son las cosas, güey. O sea, si te crees bien chingón, ¿no? Y traes todas las pinches ganas de servir, abre tu grupo. Acá te alabes, güey. No, pero es bien chingón, ¿verdad? Es bien chingón venir a un puto lugar donde ya está el escritorio, donde ya está la tribuna, donde ya están las sillas, güey. Y a donde hay conciencia para pararte y promocionarte de, vamos a hacer un mítin. Vamos a aplicar la segunda tradición. Saquemos al libro. Saquemos al libro. No, 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 no. No cuentan los pendejos. El padrino tiene razón. Lea, hijo de toda su puta madre, para que no le crea ningún pendejo. Lea, güey. Todo está en la pinche literatura, cabrón. Todo está en la puta literatura, güey. Nada más que no te gusta leer. Es que como dijo el padrino, ¿y estás seguro que es lo que dice idiota? No el padrino, ¿eh? Los que ven en todas las escuelas. No, los otros. No, los demás. Los que vienen a partir de mañana. O sea, ¿sí estás seguro lo que dice? Porque así somos en la tribuna. Es que el padrino dijo que decía. Sí, güey. ¿Y tú qué dices? ¿Tú dónde dices que dice? O sea, para poder hablar es porque hay bases, hijo de su puta madre, güey. Hay bases, güey. Y el anonimato, dice la tradición, es la base espiritual. Dice el folleto del anonimato. Solamente yo decido si rompo mi anonimato o no. Yo lo decido, güey. Yo no necesito que ningún culero, ninguna culera esté hablando de mí. Yo para eso puedo tener el puto cico, para romper mi pinche anonimato, güey. No, es que es bien puta la triana. A usted le vale verga. Le pide las marcas, hija de todas, puta madre, güey. ¿No? A usted le vale verga si es puta, si no es puta. A usted le vale verga, güey. Es que anda con un chingo. A usted le vale verga, güey. Mejor di que te da envidia que a ti no te ha dado el culo, güey. Ahí está. Ahí está, güey. Mejor dénme hablar de eso, güey. Que a ti no te ha dado el culo y por eso estás que te lleva a la verga. Porque para ti no son las pinches fanfarras ni los aplausos, güey. Porque es bien fácil hablar. Pero sustenta. Pero aquí el problema no es el que habla. Aquí el problema son los pendejos que le creen al que habla. Ese es el problema. ¿Por qué se hacen las revueltas? No porque el que dijo vamos a hacer una revuelta, sino porque hubo dos o tres pendejos atrás que dijeron, sí, sí, tiene la razón. O sea, el pinche loco puede hablar lo que quiera, la puta loca puede hablar lo que quiera. Aquí el problema es quien pide hasta los oídos al puto chisme y a la murmuración. Pinche murmuración espoleada por la ira, dice el principio. Pinche murmuración espoleada por la ira. Estás emputado, güey. Estás emputada, güey. Pero yo siempre digo, ¿quieres reconocimiento? Abre tu grupo, no tenemos pedo. Es más, dile a las tianas, al chile yo quiero mandar. Dame chance, sí, pero mira, agárrate los tres pendejos que andan atrás de ti de huelemoles, ¿no? Es más, te regalan unas sillas, hijo de tu puta madre, te mando a hacer una tribuna, güey. Y sacse a la verga porque la puerta mide 240 por 120 y usted cabe de culo y cabe de frente, güey. Y ya. Adelante, madrina. No me conocían en esta fase. Pero dele, dele. Recio, 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 madrina. Y te lo digo porque la primera revuelta que yo vi en mi grupo así fue. Yo a los ocho meses de estar en doble A se agarraron a putazos, padrino. Así ya, sos padrino. No, no, se armó la campanita, hijo de puta madre. Y unos que las tradiciones. Y mi padrino Domingo, que se había quedado en ese tiempo ya con el rufo, no, pero es que dicen, puta, cargaron unos güeyes de hora y media, ¿no? Para que le hiciera un palo al otro pendiente, ¿no? Put, se hizo la revuelta, salimos a putazos, volaban las sillas, cerraron la puerta y nadie sale. Imagínate 400, 500 coleros con los invitados partiéndose la mano. El pinche nuevo, como yo, puta, te quedas. ¿Y a quién me parto yo la madre, güey? A los que vienen o a las que están, ¿no? O sea, ya no sabes, güey, ni pa' qué putas lados hacerte. Pero a mí me inculcaron muy bien la lealtad, güey. Y yo seguí. A mí no me importó si estaba bien o estaba mal. Yo lo único que sabía que esos señores a mí me habían salvado la vida. Que habían estado conmigo escuchándome por horas durante la noche. Que me habían limpiado los mocos. Que me habían acompañado al baño, adentro del baño. Porque antes te acompañaban adentro del baño y esperaban a que miaras o lo quisieras. Y tú decían, no te vas a salir, ¿no? Y la pinche vieja ya estaba, güey. Te limpiaban. Bueno, no te limpiaban el culo porque yo creo que ya era mucho. Pero ganas no les faltaban, ¿no? Y luego entrábamos como diez, güey. Porque eran unas pinches letrinas. Y eran cinco letrinas. Estaban grandes que cabían cinco así y cinco de espaldas. Entonces estábamos meando diez al mismo tiempo. Más los diez apoyos que estaban alrededor de nosotros, güey. No, porque muchos se enchochaban dentro del baño. Entonces imagínate. O sea, ¿cómo le vas a agradecer a alguien que estuvo contigo? Que te acompañó al baño. Que te dio café. Que te dijo échale ganas. Que te dijeron, si no puedes llorar, yo lloro por ti, güey. Cuando decía el coordinador, esta gente que está aquí está agradecida. Porque ya pasó lo mismo que tú pasaste. Ya se sentó en el mismo lugar que tú estás sentado, cabrón. Y dice así, ¿cierto, güey? ¿Qué puta necesidad de ese culero, esa puta vieja? Si me conoce, güey. O sea, ¿por qué tienen que estar aquí sirviéndome, güey? Y me acompañan al baño. Y yo levanto la mano y me dan un puto café. Y nada más levantas la mano. ¿Qué necesitas? ¿No? Y qué se te ofrece. Y escriba, hija de todas sus putas, güey. Sí, nos traían en perdizas, güey. Nos ponían un güey atrás y apenas veías que te hacías pendeja. ¡Escríbanse! ¡No te duelen! ¡Oh, que tu puta madre! Porque fue lo que hicieron conmigo, ¿no? Y regresar la dádiva, donde no te pagan, hijo de tu puta madre, por ir. Y ahí vas. Es más, hasta tienes que dar una lana para ir a servir. ¿No? Ah, que cómo les cuesta, hijos de tu perra madre. La aportación... No vienen. Yo ya me imagino el pedo para el aniversario. No, hijo de perro. Ahí, dale, ahí, dale, no viene. Ahí, ahí, ya se movieron todos. ¿Quién va a aportar? No, ya sabes, el ego, el ego. ¿Qué vas a traer? Lo que quieras, madre. Cinco latas de café. No hay pedido en que ustedes están acostumbrados a latas de café, hijos de su puta madre, en la hacienda, güey, ¿no? Y costales de azúcar para el pinche, Mati. ¿No? Y todo el mundo levanta la mano. Llega la semana de unidad. No hay café. Nadie. No hay café. No hay azúcar. No hay dinero. No hay aportaciones. Sí, somos. Bueno, no hay ni gente, hijo de perra. ¿Dónde somos? Son puros invitados. Son puros invitados. ¿No? Sí, porque hacen la publicidad, dices, a ver si cae una lana, porque estos hijos de perra ni dinero dan, hijos de perra. Pruca madre. ¿Rifas, rifas? Rifas y rifas y rifas. No rifas a tu mamá, porque ¿quién te mantiene? Porque si no, también. ¿Pruca madre? ¿Quién te da? ¿No? No, porque sin ella no vives. No, no vives, hijo de tu puta madre. Maldito desgraciado, mantenido, ha tenido poca madre. ¿Qué? ¿No? Me voy a acompañar de tu dolor el día que se la cargue la verga. ¿Qué? Te voy a decir, ya ves, por pendejo, ¿pa' qué no trabajas? No, 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 no. ¡Vay! ¡Qué la verga! Espera, me va, Pérez, ya sucia aquí. Y entonces, este, ¿acá estábamos? El mantenido. El mantenido, el dolor. El que no aportan, el que no aportan. Los que no aportan. Es que es vergonzoso, en verdad es vergonzoso, que estés en un grupo y que no hayas entendido lo que dice el primer paso. A menos que tu vida esté en peligro, vas a estar dispuesto a dar ciertos pasos. Vas a aplicar este programa. Y este programa significa tiempo, dinero y esfuerzo. Gracias, mi hijo. Tiempo, dinero y esfuerzo. Lo que el ser humano no es capaz de dar si no obtiene algo a cambio. No das tiempo. Dice por ahí un folleto, no alegres que tu tiempo es tan urgente, hijo de tu puta madre. Y nada más dejaste de beber, pero no eres empresario, culero. O sea, no eres empresario, no tienes grandes empresas. Bueno, Mario, sí. ¿No? O sea, no tienes grandes empresas, güey, que requieran tu presencia a las 24 horas del día. Dinero, güey, por eso estás jodido. Porque decían los alcohólicos, en la manera que usted ve, es en la manera que usted va a recibir, güey. ¿Sí te has preguntado por qué estás jodido el día de hoy? ¿Por qué nunca tienes dinero, güey? ¿Por qué siempre te sacas la pinche moneda más chiquita de tu puta bolsa para aportarla de séptima, ojete? ¿Por eso estás así? ¿Por qué nunca has dado las cosas de corazón? Decía la madre Teresa de Calcuta, hasta que duela, hijo de su puta madre. Hasta que duela, no es lo que le sobre, güey. No es lo que le sobre. Así no pela el programa, no es lo que le sobre, güey. Así que ahorita vas a juntar una buena lana. Que pase la rifa. Allá hay quien dice, fíjate lo que se ha tenido que hacer. Yo estoy muy en contra de eso, pero también estoy a favor. O sea, tienes que vender dentro del grupo, porque casualmente el enfermo nunca tiene dinero. Pero siempre trae cigarros. Siempre trae cocas. Y siempre trae papitas. Le dice, aportación para la experiencia. Solo por hoy voy vectado, ¿no? Ah, pero llegan a la hacienda, no mames, la pinche petaca pesa de las cocas, de los monsters, de los bols, de su... O sea, pinches drogadictos, hijos de perra. Todavía se siguen drogando, ¿no? Todavía se siguen drogando con el pinche bol. Abra que te dé un maldito puto infarto en media pinche experiencia, ¿no? No vas a saber ni de dónde te viene. El domingo, el sábado, fui a compartir. Y un padre, uno que estaba ahí, ¿no? Decía que le había dado varios infartos. Y yo lo veía con su... Y decía, no mames, a ver a qué hora te caes y con tu puta madre, ¿ontra te va a dar el culero? ¿No? Pues esa madre te revoluciona el pinche corazón. Imagínate a alguien enfermo del corazón. No mames, güey, el tiempo que yo lo tomé, yo lo tomé durante un puto año, güey. Pues pregúntame cómo ando de los nervios, gracias a tanta mamada. ¿Qué para aguantar? Es que para el compartimiento de mañana. Y luego en la mañana, yo vengo de dar una puta taller y ahorita viente para acá. Y decía, pues un bote en el camino para aguantar los putazos, güey. Y luego las ventadas de madres internas que traen ustedes en este momento. ¿No? O sea, se debilita el espíritu, se debilita el alma. Así como pinche vieja culé, hija de toda su puta madre. ¿A mí qué me vienen a decir? ¿No? Porque así decimos, güey. Nada fue para mí, no mames, ni te conozco, hijo de puta madre. ¿No? O sea, no te cuento tan importante, güey. ¿Cómo vas a decir? Estas partes, güey. No, no, no. Son cosas que uno va aprendiendo a través de la experiencia. ¿No? Pero estábamos en el anonimato. Fíjate que la primera vez que escuché a un orador, yo llego a la semana de unidad de mi grupo. En esa semana de unidad, este, invitan a compartir a Leonardo. Leonardo fue el fundador del árbol de la vida. Y lo escucho antes de que él falleciera. Y entonces, Leonardo, me acuerdo, nada más del final, porque te mentiría si dijera, ¡Ay, qué chingón estuvo el compartimiento! No me acuerdo de ni madres porque no entendí ni madres. ¿No? Yo tenía 15 días de haber llegado de la experiencia. Y entonces, este, escucho a Leonardo y decía, Leonardo, Yo agarro mi carro, voy por la calle, levanto borrachos, los llevo a mi casa, a lo oscuro y a lo limpio. Agarro mi carro, voy por la calle, levanto ancianas y ancianos, llego a mi casa, los baño y los oscuro. Porque solamente he entendido que a través de servir a otro ser humano he encontrado a Dios. Y yo dije, no, mamá, qué pendejo. O sea, ¿a quién se le ocurre llevar su carro, levantar borrachos y llevarlos a su casa? O sea, yo no dije, qué verga, encontró a Dios. No, no, dije, qué pendejo. O sea, en la puta vida yo voy a andar haciendo esas mamadas. O sea, agarro tu carro, ir por la calle y levantar borrachos. Dije, no, mamá. Cuando me entero que Leonardo fallece, recuerdo que en ese entonces invitaban a los del árbol de la vida. Se recolectaba, despensa, y todo el dinero que caía ese día en la séptima se les regalaba a los del árbol de la vida. Un día fuimos a hacer servicio al árbol de la vida, ¿no? Fuimos a ver. Y fue impactante, no sé si ustedes hayan ido, y si no han ido, vayan. Es una experiencia maravillosa, ¿no? Entrar y lo primero que ves son un chingo de ataúdes al final de la salita. Entras y en ese entonces te recibía un niño que tenía sus dedos así a la mitad, que la mamá desde que estaba chiquito lo golpeaba con una tabla en los dedos para que entendiera. Le hacía que pusiera los dedos así y le empezaba a pegar con la tabla y sus dedos se empezaron a hacer chiquitos hasta que le quedaron a la mitad, ¿no? Y estaba en una silla y era hermoso encontrar al que tenía síndrome de Down y era hermoso encontrar al que estaba en una silla de ruedas con sus pinches bolsas acá que apenas se podían pronunciar una palabra. Y entonces te subías y estaba la zona de todos los viejitos, ¿no? Y estaban todas las viejitas encueradas y los viejitos encuerados y por ahí estaba Lorenzo. Lorenzo era un chavo, un señor que cantaba hermoso, hermoso, que él era cantante de bar, pero Lorenzo dentro de su alcoholismo se metió con mucha, mucha mujer. A Lorenzo le sale un tumor en la columna y le dicen deje de beber y deje de coger porque si no usted se va a quedar cuadrapléjico. Pero como el alcohólico no entiende entonces Lorenzo siguió bebiendo y siguió cogiendo hasta el momento en que quedó cuadrapléjico gracias al alcohol y gracias al tumor que se le empezó a desarrollar en la columna vertebral. Y después veías a los homosexuales, ¿no? Que eran prácticamente los que servían de apoyo, a los que estaban adentro del grupo, ¿no? Pero había un letrero tan chingón que decía, después de sufrir, de llorar y de quejarte, ¿qué más sabes hacer, hijo de toda tu puta madre? Y decías, hijo de su pinche madre, ¿no? Al tiempo, mi tía tuvo que caer en ese lugar. Y es hermoso que un sidoso se te muera en las manos. Se llamaba Raúl. Y es tan bello ver cómo se está todo desfigurando, cómo le empiezan a salir manchas, cómo estaba todo miado, estaba todo amarillo, ya este, cuando estás mucho tiempo en el agua caliente, cómo se te hacen tus manos, ¿no? Y él estaba todo miado porque ya no dejaba que nadie se le acercara porque había entrado en una crisis y en un cuadro de locura porque no le daban sus medicamentos. Y entonces es hermoso ver cómo estás platicando con él. Y me decía, Ale, ya me voy. Y le decía, no, no te vas a ir, no te vas a ir. Y me decía, sí, sí, ya me voy. Y cómo te abraza y todo así, oliendo a miados, así bien precioso, ¿no? Y ver así como Dios, así como que se va manifestando en su rostro y en ese momento que se te mueran los putos brazos. Servicio. Y entonces entendía las palabras de Leonardo. A través de que sirves a otro ser humano vas a encontrar a Dios. Y entonces dice el mecanismo terapéutico que decía Javi Tibut cuando entrevista a Bill W. En el mecanismo terapéutico le pregunta, oiga, ¿alguien puede tener un despertar espiritual semejante al suyo como cuando se ilumina el cuarto? Y le dice a Harry Tibut, sí. Digo, le dice Bill W. Sí. Solamente el 10% de los alcohólicos. El 90% restante está condicionado a practicar los 12 pasos o los 12 pasos restantes para encontrar un despertar espiritual semejante al mío. Pero lo que se les ha olvidado, que para encontrar a Dios necesitan servir a otro ser humano. Y también lo dice en el lenguaje del corazón en la última frontera. Entonces yo decía, ¿entonces cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo le puedo servir a otro ser humano? ¿Cómo voy a encontrar realmente a Dios? Porque en la experiencia, encontraste una experiencia 100% emocional. Donde gritaste y te liberaste de todas las emociones que durante mucho tiempo fueron oprimidas, dice el principio. Durante mucho tiempo fueron oprimidas. Pero fue una experiencia emocional 100%. ¿Y ahora dónde voy a encontrar la espiritualidad del programa? Y entonces dice ahí, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los que aún siguen sufriendo. Porque dice la tradición que tengo que pasar el mensaje a los que aún sufren. Y entonces yo me pregunto, ¿los de afuera están sufriendo o los de adentro seguimos sufriendo? ¿A quién le tengo que pasar el mensaje el día de hoy? ¿No? Y entonces me di cuenta que para poder encontrar esta parte del despertar espiritual, unido junto con los 12 tradiciones, que la base de la espiritualidad está dentro del anonimato, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? No se trataba de no decir lo que el compañero había dicho. No se trataba de no hablar lo que había pasado dentro del grupo. Se trataba de hablar lo que he hecho, pero sin estarme jactaseando, jactaseando, perdón, de lo que estaba haciendo dentro del programa. Ese es el anonimato fundamental. ¿Qué has hecho dentro del grupo? ¿Pero qué has hecho sin decirle, yo fui, yo lo puse, yo limpié aquí, yo limpié, yo lavé las tazas, yo fui al cafetero. No, eso vale verga. Aquí se trata de que usted haga las cosas sin que lo sepa la mano izquierda, dicen, ¿no? ¿O a quién le estás haciendo el puto servicio? ¿Al líder para que te diga, ay, vas bien? ¿O lo estás haciendo realmente para Dios? Porque en esta parte, ¿dónde entra Dios? O sea, todo el programa nos habla de un poder superior. Bueno, nos habla de un poder superior, pero a partir del tercer paso nos habla de Dios, tal y como cada quien lo concibe. Pero también dicen en el segundo paso, que yo tengo que asistir diario a mi grupo para que a mí se me sea devuelto el sano juicio. ¿Y cuántas veces vienes al grupo? ¿Cada cuándo vienes al grupo? Sí, porque entonces si tú no haces lo que dicen aquí los doce pasos, entonces tú no estás cumpliendo con un programa de recuperación. Entonces usted no tiene derecho a hablar ni a pedir nada. Usted nada más es un pinche visitante dentro del grupo. Porque la conciencia está, la conciencia es la que aporta, la conciencia es la que hace un servicio, la conciencia, güey. Y no todos son conciencia, unos son miembros, los que vienen de vez en cuando. Unos son visitantes, los que vienen una vez cada quince días, güey. Cuando traen la verga bien atravesada, cuando desde allá atrás ya se quieren subir a la tribuna y ni quieren venir. Se suben a la tribuna, se bajan de la tribuna y se van a la verga, güey. O se bajan de la tribuna y para dios de chumidad me quiero apadinar y te vas a la verga, güey. Cuando muchas de las veces a lo mejor el que está aquí te va a dar una perla de lo que andas buscando. Pero se falta agradecimiento. Agradecimiento. Y un güey que no es agradecido no cabe en ningún puto lado. En ningún lado, güey. Cuando tú aplicas el programa en tu vida, empiezas a poner límites, ¿eh? No mames, ¿qué pedo cuesta poner un límite, padre y yo? O sea, ya no se va a pasar de verga, güey. Ya no te voy a mantener, hija de toda tu perra madre, güey. Ya no voy a hacerlo, cabrón. Ya no te vas a pasar de pende... Puta, tú dile a alguien, no te voy a mantener. No, mames. Arde, Troya, hijo de su hija. Es culera. Es culero. ¿No? Sí, desde que está en el grupo se pasa de verga, güey. O sea, ¿cómo a mí? Si a mí me debe agradecimiento, lealtad. ¿Dónde crees, güey? ¿Dónde crees? El programa se hizo para poner límites. Algo que el alcohólico no sabe es poner límites. ¿Por qué siempre dijiste que sí a todo? Porque no supiste poner límites. ¿Por qué quisiste muchas veces decir no, pero no lo hiciste, güey? Y siempre dijiste que sí. ¿Dice el folleto de honestidad? No hay ser humano, hay los seres humanos que son deshonestos. Aquellos que piensan de una manera, hablan de otra y actúan de otra. Pero en la siguiente página, por ahí por el medio, en uno de los parrafitos del medio, dice Pero hay otros seres más deshonestos. Aquellos que siempre quieren quedar bien con los demás. ¿Y cuántas veces hemos sido deshonestos? Siempre has querido quedar bien con los demás. ¿Y cuándo vas a quedar bien contigo? Y quedar bien contigo es quedar bien con Dios. No dentro del egoísmo. Dentro de la verdad. Plantado en los pinches pies en la tierra. ¿Sí? Porque si soy egocéntrico, mamón, egótico, egoísta y medio pendejo para pensar, ¿no? Entonces voy a decir, entonces yo me merezco todo. No, no, no. Plantado en la verdad, güey. Plantado en la verdad. Porque a los años, entonces descubrí que Dios estaba dentro de mí. Fíjate. Donde nunca me atreví a buscar. Estaba dentro de mí, dentro de la verdad. La verdad. No tu verdad, güey. No, no, no. Esa vale verga, güey. Es la que siempre te has creído y es con la que siempre te has manejado, güey. No, la verdad, güey. ¿Cuál es la puta verdad, güey? ¿Que eres un pinche parásito? ¿Que eres un bueno pa' mi madres, güey? ¿Que eres un pinche conflictivo? ¿Que eres una pinche vieja gachona sumisa, medio pendeja, güey? ¿Pinche vieja hija de perra? O sea, ¿quién eres tú, güey? Dale, dale, dale. No, porque está cabrón pensar o saber quién soy yo, cómo me manejo, qué hago, güey. Una pinche tapadera de tus hijos, güey. Una pinche vieja que está llena de culpas y que das, y que das, y que das, y que das. O eres de las pinches viejas víctimas que quieren que le den, y le den, y le den. Y, ay, pobrecita de... Es que si no me compras el celular nuevo, me está dando un impacto. Ya me está pasando el aire. Ni las tres respiraciones me ayudan en este momento. ¿No? O sea, le juegas el pinche papel de víctima, güey. Y entonces cuando uno ya tiene un ratito en el programa, vuelve... Ahí te vas a morir, hija de perraza. Puras promesas y promesas y nada, dice la canción. ¿No? Promesas y prometes y prometes, y nada, güey. O sea, ¿en qué plan estás, güey? Porque cuando llegamos de una experiencia, estamos en el papel de víctimas. Pinche autoconmiseración, poca... No, todos son culeros, se pasaron de verga. Hijos de su puta madre, y mi mamá tiene la culpa, y mi papá tiene la culpa. Y todos tienen la culpa, menos yo. Pero por ahí, después de un inventario, te dicen, ¿qué cree mi chingona? ¿Se acabaron? Los culpables, güey. ¿Qué hizo usted? ¿Quién es Alejandra, güey? Pinche pregunta de los 64 mil. ¿Quién es Alejandra? Dentro de la verdad, ¿eh? Porque mis fantasías dicen que yo soy chingona, que yo soy la verga, que soy la mejor hija, que soy la mejor madre, que soy la mejor alcohólica, que soy la mejor oradora, que soy la mejor en todo. Eso es lo que dice mi puta enfermedad, eso es lo que dice mi parte oscura, güey, mi pinche Mr. High, ¿no? Eso es lo que dice la puta enfermedad, usted es la verga. Pero y la realidad, ¿quién es usted, güey? Pinche vieja dependiente, arrastrada, güey. Le tiene pánico a la soledad, es usted mi cajera, güey. Usted se pone la puta a vender los ojos, no importa que le partan la madre, no importa que lo engañen, que la sometan, que la puta, que la mutilen, güey. Que le corten las alas, y no te peines así, y no te vistas así, y no camines así, y no te maquilles así, y ya no le hables, y ya no quiero que te acerques al padrino, ¿eh? No, no, estás bien pendeja, seguramente ya le andas ofreciendo el culo, pinche puta barata, güey. Y entonces dejas de ser tú, y dejas de ser tú, para convertirte en lo que el pinche socotroco en dos años se va a ir a la verga, y dejaste de ser tú, güey. Porque no fuiste capaz de poner un solo puto límite, límite, ¿no? Hoy se espantan del anonimato, no yo a cada ratito me enfrento a eso, no, pinche viajas, te está rompiendo las tradiciones. Pendejos, todavía no leen el puto folleto donde dicen, yo decidí romper mi pinche anonimato, yo, güey, yo. Que estoy fuera de principios, de locura, hijo de su puta madre, ¿no? De locura, güey. ¿Y por qué no te importó cuando andabas de pinche borracha y de piruja allá afuera, güey? Donde tus hijos te vieron, donde tu familia te vio, donde todo mundo te vio, güey. Y ahí no te importaba, hasta decías, me vale verga, güey, ¿no? Pero si han visto un TikTok, creo que es un TikTok, o es un video en Facebook, donde está el güey y lleva sus pinches caguamas, ¿no? Y entonces vos dirás, ¿qué? Cuando le dicen, ¿vas a beber? Sí, ¿y qué? ¿No? Y no sé qué tanto le dicen, ¿y qué? Así soy yo, ¿y qué? Así contestábamos en la actividad. Oye, ¿por qué te espanta tanto que hablen de ti? Yo siempre he dicho, si tú te subes a la tribuna y dices quién eres, ninguna terapia te va a espantar. Nadie te va a poder terapear. Nadie te va a poner mal. Que te digan, puta, y pendeja, güey, porque nunca cobre. No mal, si hubiera cobrado, no mal, despadido, tendría una mansión en las lomas, güey. No, te venía mal, fui a dar una pinche, un tallar a unas compañerillas que viven ahí en las lomas. No, mames, entré y dije, un día vas a tener una casa así, ¿no? Porque yo he dicho, la que es puta tiene mansión en las lomas, güey tiene cargo del año y sus hijos van en la escuela de par, ¿no? Que tú te consideras puta porque es una pinche etiqueta que siempre traemos, ¿no? Es que eres bien puta, ¿cuánto dinero traes, güey? Usted es culo alegre, usted la traicionó al mar, nada más, güey. No, usted es una insatisfecha, nada más, güey, ¿no? Pero nosotros traemos una puta etiqueta, güey, que allá afuera no nos importó. Puta, pero ahí las putas se quieren volver santas. ¡Fui! Decía una señora, ¡Jui, puta! Ya no lo soy. Ya te imaginé la señora del pueblo. ¡Jui, puta! Sí fui, pero ya no lo soy, ¿no? ¿Por qué no nos importó el anonimato allá afuera? ¿Por qué el día de hoy te importa tanto que digan quién eres? ¿Por qué hay cosas que no vemos, dicen las ventanas de Yohari? ¿Hay cosas que tú no ves y que los demás sí ven? ¿Hay cosas que tú no sabes de ti mismo, pero los demás sí las conocen de ti? ¿Por qué te espantas tanto de lo que los demás puedan decir de ti? Si es una verdad que ni siquiera tú mismo sabes. Es una verdad que ni siquiera tú sabes. ¿Tú te crees la mejor madre y en verdad eres la mejor madre? ¡Cállate! Le has escogido a los maridos a tu hija y por propia conveniencia. ¿Te da dinero? Entonces, a mí también me da bien. Le has escogido la escuela a tus hijos, según tú porque es la mejor. Y cuando le has preguntado si eso quieren estudiar. Le has conseguido a los mejores amigos, porque a los que a él le gusta estar dices que no son buenos amigos. Que los van a llevar a la perdición. Tu hijo está más perdido y ni siquiera te has dado cuenta. Le has elegido la ropa que se tiene que poner porque, según tú, es el prototipo para la sociedad. Debe de andar bien arreglado, bien bañado, la alfalda hasta por acá, que no se vea que anda dando el culo. O sea, bien, güey, para la pinche, pero le has preguntado si realmente se quiere vestir así. Pero tú te consideras la mejor madre cuando ha sido la peor del mundo. Porque le robaste la personalidad, le robaste los sueños, le robaste las ilusiones. Y le robaste todo lo que él en su momento quiso hacer. Y terminó en un grupo de padrín. Terminó en un grupo de padrín. Pero tampoco supiste ponerle límites. Tampoco. El sábado, en el grupo en el que estaba, había un chamaquito. De 12 años, internado. ¿Dónde estaban los papás cuando se empezó a drogar? Porque el chamaco a los 12 años no se drogó. El chamaco ya tenía mínimo dos o tres años de consumo anterior. Ya cuando la familia se da cuenta es porque ya tiene mínimo dos años de consumo. ¿Dónde estaban los papás a los 10 años? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú cuando tu hija salió embarazada a los 13, a los 14, a los 15, güey? ¿Dónde? ¿Preocupándote por un cabrón para que no te fuera a dejar? ¿Preocupándote en darle la mejor atención a un cabrón para que no te fuera a dejar? Porque ya eres una puta vieja dejada y eso no lo has superado. Y entonces ahora quieres que tu nuevo matrimonio, pues ahora no te deje. Y entonces te das toda la atención y toda la atención y que chinguen a su madre tus hijos. Ah, pero cuando te dicen eso en la tribuna, ¡eh! ¡No se vio jamás de ti! ¡Ay, sí te preocupa el anónimo! ¿Qué, qué ilógicos somos los enfermos? Dice el principio, pedimos hijos sanos y nos los dio enfermos. La mujer de nuestros sueños, ¿no? Le pedimos a Dios que nos las dejara, pero ella tenía otros planes y nos mandó a la verga. ¿No? Tú siempre has tenido grandes planes, pero Dios ha tenido sus propios planes. Y los planes de Dios no concuerdan con los tuyos. Dice el tercer paso, para poder aceptar a la voluntad de Dios, yo tengo que combatar, tengo que, no, tengo que amoldar, no dice así, pero eso da a entender, tengo que amoldar mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y cuándo has amoldado tu voluntad a la voluntad de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Que así sea, güey, puta, que así sea. Tú sabes el pinche peso que tienen esas palabras de así sea, güey, o sea, amén. Sí, sí sabes el pinche peso que tienen esas putas palabras. Tú le estás diciendo al universo, no hay pedo, es con todo, chingue a su madre, lo que venga, yo paro el pedo. Eso estás diciendo, bueno, no así, pero así es, ¿no? Y cuando te vienen aquellas, los malos días, las malas noches, las pérdidas, se te va la familia, se te va el marido, se te van los hijos, güey, la pinche chamaca sale embarazada, el pinche chamaco te sale drogadicto, güey, lo tienes que ir a ver a un puto reclusorio y entonces ahí reniegas de Dios. Pues no que estábamos que tú ibas a aceptar la voluntad y no la mía, güey. O sea, tú no estabas diciendo días antes, güey, que ibas a aceptar la voluntad de Dios, cabrón. Y entonces, ¿dónde quedó el programa? ¿Y dónde quedó tu poder superior? ¿Y dónde encontró la puta libertad que encontraste en la hacienda? ¿Dónde, güey? ¿Dónde? No que te habían quitado el pinche Dios castigador, porque inmediatamente el pinche enfermo dice, Dios me está castigando. ¿De qué, güey? Dios no castiga, güey. ¿De qué te puede castigar, cabrón? Nomás estás pagando las pinches consecuencias de tus putos cheques mal firmados. ¿Cuántos pinches chequecitos te aventaste? ¿Cuántos? Ay, yo soy aquel. Te sentías magnático de tu puta madre. Y firme, y firme cheques. Y valiendo verga, güey. ¿No? Y ahorita ya que te los vienen a cobrar, y a cobrar, y a cobrar, y a cobrar. ¿Dónde? ¿No? Espérame tantito, güey. ¿No? Puta, te mandan a la verga la vieja, padrino. Así es. Y anda sufriendo, güey. No mames, aquí hay un chingo. Agárrate a la que sea. Igual está de loca que la tuya. Solamente una loca se queda con un borracho que la ha golpeado y que la ha humillado, güey. Una señora cuerda, güey, dice al primer cachetadón, sácate a la abeja, güey. Ah, no, pero con mi amor va a cambiar. Sí, sí. Yo lo voy a hacer cambiar. Todo va a estar bien. Es que lo agarré en mal momento. ¿No? Ay, por qué no. Lo agarré en muy mal momento. Cuando la realidad es que no, pues, la cayó, ¿eh? Hace rato en el tema que tratamos, que era la infidelidad. Yo les preguntaba, ¿para ti qué es la infidelidad? Y cada quien dio su punto de vista. Y todas coincidían en que el problema era de uno. La infidelidad venía de uno. Y yo le decía, sí, efectivamente, la infidelidad viene de uno. Y muchas veces no es porque te falte algo que te esté dando la pareja o que no te esté dando la pareja. Siempre y sencillamente que tú no estás a gusto con lo que eres. Yo siempre he dicho, los hombres son infieles por dos razones. Por una baja autoestima. Y porque son putitos y no lo quieren aceptar. Un güey que es homosexual reprimido va a querer coger con 20, con 50 para reafirmar que es hombre. Un güey que en su casa le dice, no más vales verga para coger, ¿no? Y una pinche socotroca le diga, ay, mi rey, nunca había pasado una noche como esa, ¿no? Pero la puta, se siente grande, se siente hombre, güey, ¿no? O sea, se siente genial, porque en la casa, para tus cinco minutos, hijo de tu puta madre, ¿no? Mejor ni me hubieras calentado, pendejo. Entonces, ¿por qué viene la infidelidad? Siempre nos hemos sido infieles a nosotros. Toda la vida nos hemos sido infieles a nosotros. ¿Te acuerdas cuando querías andar con una vieja y como no pudiste andar con la vieja, anduviste con la vida? Sí. Cuando querías andar con un güey y como no pudiste andar con ese güey, anduviste con el amigo de ese güey. O con el hermano de ese güey. O para estar cerquita de tu gran amor. ¿No? Pero no tomiste los huevos para decir, no quiero estar contigo, güey, yo quiero estar con tu hermano. Bueno, hasta te casaste con el hermano, güey, ¿no? Te casaste y después le fuiste infiel con el que querías. O sea, fíjate el pedo de la infidelidad, güey. A veces pensamos que somos infieles a los demás, cuando la realidad es que somos infieles a nosotros. ¿Por qué tienes tanto tiempo con la misma pareja si hace mucho tiempo ya no quieres estar con él o con él? No es de poca madre las parejas de fines de semana, no mames. Nada más cada fin de semana nos vemos, ¿no? Y la responsabilidad de tener una pareja no es porque sea toda madre que nada más estés un fin de semana con una pareja, sino pinche irresponsable culero que eres, güey. O sea, no te quieres aventar el paquete completo nada más los fines de semana. ¡Qué chingón cojo! No doy gas, hijo de tu pinche madre, güey. Me atienden como rey, porque las putas viejas es lo que hacen. Como para que las puedan coger la siguiente semana, las atienden de poca madre, ¿no? Pero no te gusta la pinche responsabilidad de vivir con alguien. ¡Vivir con alguien es un pedo! No, mames, levántate temprano, atiéndelo si no quieres que se te vaya. ¿No? ¡Chingón bonito! Cógetelo como Dios manda. ¿No? Mañana, tarde y noche, las veces que el Señor quiera. ¿No? Plánchale su ropa, este, conquístalo todos los días. Hazle de comer su platillo favorito, que cuando llegue a la casa tú así con un baby doll chingón, poca madre, digas... El costro y la comida primero, mi rey. Lo que usted quiera. ¿No? Y de todos modos se va a ir. ¿Y sabes por qué? Porque hay gente que no sabe qué hacer con tanto. No es por tu culpa. Es que hay gente que no sabe qué hacer con tanto. Toda su vida nunca le dieron nada. Y imagínate, llega una vieja que le da todo. Puta, ¿qué hace, güey? No sabe qué hacer con tanto. O viceversa. Se va a ir. ¿No? Porque eres muy pendeja. Y a todo le dices que sí. No, porque los hombres son un estuche de monedías que se tienen que estudiar con microscopio. O sea, pues tenía un pinche bizcocho, güey. ¿Por qué la engañó? Pues porque para él era pendeja. A todo le decía que sí. ¿Sí, mi amor? Lo que tú digas, mi amor. Está bien, mi amor. Sí, no hay ningún problema. Oye, no voy a llegar. Sí, mi amor. No, no te importa. ¿No? Mi amor, te sobo tus piecitos. Te doy un masajito en tu espalda. Y en otra hija de toda tu puta madre. Oye, fíjate que... No, no importa, mi amor. No importa. Yo te entiendo. Yo te compré. ¿No? Dices, no, no. Esa es hija de su puta madre. A todo dice que sí. Dice mi padrina aljona. Dime que no pensando en un sí, güey. Así me van a dar ganas de conquistar. Hija de tu pinche madre. A todo dice sí. 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 Y va a buscar una que le diga... No, no, no. Dice, no. ¿Cómo no, hijo de su puta madre? ¿No? ¿Pero qué crees cuando te dice que sí? Se acaba el encanto. Se acaba el encanto. Por eso las infidelidades cuestan muchas. Duran poco. Y otras duran mucho. ¿No? Y esas que duran poco es justamente porque a los hombres les pasa exactamente lo mismo que a las mujeres cuando tienen depresión. Un hombre cuando está en depresión quiere buscar la conquista. ¿No? Y trata de conquistar a otra mujer. Y las mujeres cuando estamos en depresión vamos de compras, comemos chocolate y dormimos de amantes. Así soy yo. Cuando vamos de compras, porque es lo mismo que le pasa a los hombres. Dices, estoy en depresión. No quiero estar en depresión. ¿Qué voy a hacer? Me voy al tianguis a comprar. Sí, porque siempre comerse el papelado, ¿no? Me voy al tianguis a comprar y entonces ya empieza tu pinche dopamina a dar vueltas y vueltas, ¿no? Y entonces vas y te metes al tianguis y empiezas a abrir. Y que me conformo. Y terminas el pinche tianguis y dices, como que me gustó lo del primer puesto. Y te regresas al primer puesto, ¿no? Y entonces dices, ese, ¿qué talla? Siete. Porque me voy a correr a dieta, ¿no? Y te compras el talla siete, se acabó el encanto. Y el talla siete tiene guardado en el ropero, puta. Putiaños, güey. Putiaños. Es exactamente lo mismo que les pasa a los hombres en la conquista. Cuando la que le dijo no, 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 un día le dice que sí. Se acabó el encanto. Es nada más para que mi dopamina, lo que al pinche alcohólico no segrega normalmente, ¿no? Me empiece a dar vida, güey. Me empiece a dar vida. ¿Por qué hay tanta apatía en los grupos? Porque ya dejaron de generar dopamina. Aparte traen una pinche depresión de su puta madre, güey. Nada más que no les han dicho. No les han dicho. Los seres humanos, a partir de los ocho años, entramos en depresión comúnmente. Por el estilo de vida que hemos vivido nosotros los adictos. Y Mario no me dejará mentir que es experto en adicciones. Desde los ocho años, por nuestra manera de vivir, nosotros entramos en depresión. Vamos a la experiencia. Nos sentimos bien. Nos presentan un Dios vivo que te dice, échale ganas, échale huevos. Sí, a huevo. Y te inyectan el servicio. Y vamos aquí, vamos allá. Y vamos a Guadalajara. Y a su madre, güey, yo voy a todas, y 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 voy a todas. Y entonces tu pinche dopamina está, pero a todo lo que da. Pero llega un momento en que tanta dopamina, ¿no? Hace que tu pinche cerebro esté así. Y llega un momento que no hay ninguna conexión. Y entonces eso, cuando no hay conexión, puta, empieza el bajón. Por eso la gente deja de servir. Por eso la gente deja de venir. Por eso la gente ya no está a gusto. Por eso la gente quiere hacer revueltas. Por eso la gente tiene un puto desmadre en su vida, en su casa, en todos lados. Y estamos hablando que una pinche enfermedad como la depresión está de su puta madre. ¿Has visto que un chingo de alcohólicos se han muerto últimamente? Un chingo de alcohólicos se han muerto últimamente. Y el que más me dolió fue un padrino que era mi amigo, hijo de su puta madre, que casi le miento, su puta madre, cuando se murió. O nada, de decir, hijo de tu perro, madre, porque le fui a dar una junta de ayuda casi, casi, cuando cumplió 40 años. Y le dije, salga de la puta depresión, hijo de su pinche madre. Bueno, no, no, si le dije, porque yo le tenía mucho respeto a mi padre. No, pero así la di a entender, o sea, salga de su puta depresión, güey. ¿No? Y se murió de depresión. Y muchos alcohólicos están muriendo de depresión. Porque se les acabó la alegría de vivir, dice el doceavo paso. Se les acabó la alegría de servir, güey. Se les acabó la pinche alegría de estar en su grupo. Y no está, no está la pinche triana chinga a su madre. ¿Qué se tiene que hacer, güey? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir, güey? A ver, tú, nuevora, le póngase a servir, güey. Pero con el puto ejemplo. Dicen que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. No es lo mismo que le digan, dale, Mario, ponte a servir. Y la otra dice, chinga, ¿y tú cuándo, güey? ¿Tú cuándo? Por eso estamos cayendo en tanta apatía dentro de los grupos. Por eso nos está cargando la verga la mayoría de los alcohólicos, güey. Porque se está acabando la pinche unidad. Se está acabando la fraternidad del espíritu, dice el principio. Ay, el grupo de allá están mejor que los de acá. Y luego ustedes en la pinche fraternidad en la que están, no, no, man. Una pinche peleadera que porque yo tengo más, porque yo tengo menos, porque los dos son mejores. Yo tengo los mejores alabanceros y su puta madre. No estamos independientes de ensayar y ensayar la puta alabanza. Porque de todos modos me quepan en la pinche alabanza, güey. No te regreso todo frustrado como tu puta madre. Bueno, y ellos ya nos pelaron, ¿no? Porque ya llegó un grupo nuevo y entonces empieza así como que, ¿y ya valimos verga o de qué se trata? Ya no los toman en cuenta. O sea, qué pedo, güey. ¿No? Y eso causa depresión. Causa depresión. O sea, porque tú sigues buscando un lugar Ahora no en la sociedad Ahora dentro de Alcohólicos Anónimos Fíjate mamá, si no está uno tan pez Ahora quieres un lugar dentro de doble O sea, a huevo Quieres un pinche lugar ¿Y sabes por qué quieres un pinche lugar? Porque no te has dado cuenta que eres un ser humano No te has dado cuenta que eres un ser humano Y que no necesitas encajar en ningún lado ¿No te has dado cuenta que con el único que tienes que encajar Se llama Dios? Dios Ser con el único que tienes que encajar A él le va a dar gusto si vas o no vas, güey A él le va a dar gusto si vas a lavarlo o no lo vas a lavar A él le vale verga, es lo que quieres decir Esta pinche vieja loca, güey Yo lo que quiero es que esté bien, hijo de su puta madre Y que sea feliz No que ande de pinche la vancera aquí y allá Y pinche camión a mitad en Guadalajara A mí me vale verga eso, güey O sea, vas haciendo la unidad con todo el mundo Pero no haces la unidad contigo, güey Ya ni con la familia, güey O sea, contigo, güey Contigo ¿Por qué a huevo quiero encajar? ¿Por qué, güey? Porque hay algo que no me satisface todavía en mí Hay algo que no he logrado personal, güey Personal El programa te invita a que seas mejor cada día como ser humano Mejor cada día, güey Mejor Pero ¿qué has hecho mejor desde que llegaste a doblar? ¿Qué has hecho mejor desde que llegaste a doblar? ¿Ser un buen al avance? Es lo que mejor has logrado Y la escuela, hijo de toda tu puta madre No, porque es bien verga decir No toco de poca madre las zampoñas ¿Y por qué no toco de la pinche? Un libro de psicología O sea, ¿qué cosas has logrado personalmente? Porque cuando tú como ser humano Te sientes bien con lo que has logrado y contigo Entonces no necesitas pertenecer a ningún puto La fraternidad A mí me vale verga A mí me vale verga, güey Si me quieren, que a toda madre Y si no me quieren Mejor hijo de su puta madre, güey Porque entre más hablen mal de mí Es porque estoy haciendo cosas buenas, güey Pero tú no quieres que nadie hable mal de ti De nada más La gran madrina La gran honradora La gran servidora La líder del mejor grupo Anda sexy a la verga, güey Entonces quiere decir que no estás haciendo Nada Nada ¿No decía Don Quijote? Deja que ladren los perros, güey Y nosotros seguimos Avanzando, güey Entonces, ¿por qué quiero encajar? ¿Sabes cuántos años me tardé en poder entender esa parte? O sea, chingada madre ¿Por qué quieres encajar, güey? Si te pusieron un pinche grupo a tu cargo No vayas a cometer la misma pendejada que yo Dos años en un grupo Abro otro y dos años en ese grupo Y abro otro y dos años en ese grupo Y creo que el que más duré Fueron dos años una semana, güey O sea, quedó así, ¿no? Y que allá la pinche terapia de los alcohólicos Y cuando vas a echar raíces Y yo decía, ahora sí Este grupo que abra, ahora sí me quedo ¿No? Y también valió verga, güey Al año y medio me fui en el último ¿No? Así de ya Yo ya voy a hacer mi vida útil y feliz Y a chingar a su madre todos Porque yo traía la terapia de que Usted no es dueña del grupo Usted a la verga En el momento que sienta que usted ya no cabe ahí Sáquese a chingar a su madre No ponga mal a la gente Yo traía esa terapia Que hoy sé que no es la adecuada Pero a mí me sirvió en el momento Tú tienes que echar raíces en un grupo Yo ve a la gente, ¿no? El otro día que veía el pulpo Y dije, no, no, mi pinche grupo ¿Cuántos años tiene, güey? Yo dije, puta, yo en la vida Jamás lo voy a alcanzar, güey ¿No? Que es lo mejor, lo más correcto Estar en tu grupo, güey En tu grupo Y te vas a encontrar con traidores Y esos mándalos a la verga Pero en dos patadas, güey Es más fácil sacar a la manzana podrida En lugar de que te pudra toda la pinche canasta, güey O sea, un pinche alcohólico que es envenenador ¿No? De esos cuelos Y no, esos mándalos a la verga, güey A la verga Esos no caben en un grupo No caben, güey Esa gente está podrida Está podrida del alma Está podrida del espíritu, güey Está podrida por dentro Jamás va a encontrar la puta lealtad, güey Y siempre va a estar rompiendo el anonimato de todos Rompiendo el anonimato de todos, güey No hay peor traidor que tu propia familia, güey No hay peor traidor que tu propia familia Y en los grupos, ¿cómo será? No mames Y luego que son familiares los pinches grupos La tía, el primo, el sobrino Este, el amante del sobrino Y el esposo del sobrino Todos, güey ¿No? Todos No, si la conocieras como es en la casa A usted le va a liberar, güey ¿No? ¿Dónde dice que todos vamos a ser santos? ¿Dónde? En ningún principio dice que vamos a ser santos, ¿eh? Dice que vamos camino a la perfección Pero que el único perfecto es Dios Es lo que dice el principio Que nunca vamos a quedar blancos como la nieve Tampoco jamás vamos a quedar blancos como la nieve Jamás, güey Dice que hacemos oración probablemente Pero, puta, ¿de a qué que tú conectes tu pinche oración? Estadera chingada, güey Estadera chingada, güey ¿No? Fíjate que para someter el cuerpo Te tienes que aventar, dicen por ahí Los que le hallan a la espiritualidad Como una hora hincado Hasta que sientas que las piernas te abandonan Es para someter tu cuerpo Y empiezas a acrecentar tu espíritu Puta, ¿cuándo te has aventado una hora hincada? Hija de toda tu perra Nunca, madrina Pero, ¿cómo das de sugerencia? En la mañana, compañera Hincate Y dale gracias a Dios ¿No? Y dile que te permita liberarte de todos tus efectos de carácter Y en la noche Hincate Y dale gracias a Dios Que todos nos cargaran la verga Que se cerraran los músicos Los ríos, padre En muchas tribunes yo siempre dije Ojalá nos cargue la verga A todos, güey Y que se cierren todos los pinches grupos Porque nada más van a quedar Los de de veras, güey Concedido Que llega la pandemia, hijo de su madre Y que se cierran los grupos, madre Y los de los grupos se murieron casi todos, padre Y no hay grupos que se murieron casi todos los miembros Casi todos los miembros Yo conozco gente que llegó al grupo donde luego milito Dijo, pues es que de mi grupo todos se murieron Y cerraron el grupo Imagínate, pinche pedote ¿No? Y que el grupo fulano se cerró Y que el grupo sultano se cerró Y que el grupo perengano se cerró Y yo no, este, se unieron ¿No? Nos cargó la verga a todos Nos cargó la verga Y yo, ¿sabes cuánto le agradezco a Dios que haya pasado todo esto? ¿Sabes por qué? Porque nos pudimos descubrir quiénes éramos Como seres humanos Muchos se dieron cuenta La persona con la que vivían, ¿eh? Se dieron cuenta que tenía amante Se dieron cuenta, ¿no? Que ni trabajaba Nada más así le decían que se iba a trabajar Pero ni trabajaba porque nunca traía dinero ¿No? Se dieron cuenta que no querían a sus hijos Y que no querían a su esposa Y que no querían a su esposa Nos dimos cuenta quiénes éramos ¿Sí te has dado cuenta quiénes es el día de hoy? ¿Hacia dónde vas? Porque la vida, Dios, nos dio una pinche oportunidad bien verde Que a lo mejor muchos ni siquiera alcanzamos a detectar con esto de la pandemia Te sacó tus verdaderos miedos Tus verdaderos miedos, güey Tus pinches verdaderas fobias, cabrón Te pudo sacar la peor parte de ti Por eso tanta mujer golpeada, violada Por eso tanto chamaco violado, güey ¿Sí han visto el índice de suicidios que provocaron? El índice de los chamaquitos que se suicidaron De los hombres que golpearon a la esposa hasta matarla, güey O sea, sacó la peor parte de nosotros Y cuando la vida te permite sacar la peor parte de ti Entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos Nosotros no resistíamos a algunos de ellos Y el resultado fue No, no, no Porque así es la puta enfermedad Dice el quinto paso Y ustedes lo leen mucho Bueno, en la hacienda ustedes lo han creo que no lo leen tan importante Pero dice, ¿no? En el de... Cómo no funciona Alcohólicos Anónimos Rara vez hemos visto fracasar a alguien Que haya seguido concienzudamente nuestro camino Los únicos que no se recuperan Son aquellos individuos que no quieren entregarse Que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza De ser honrados consigo mismos De ser honrados consigo mismos ¿Y sabes cuándo vas a ser honrado? Cuando salga la peor versión de ti Cuando salga esa peor versión de decir ¡Ay, hijo de su puta! O sea, soy esta, güey Celosa, controladora, manipuladora, buena pa' ni madres, güey ¿No? Soy víctima, me hago la víctima, güey Soy una pinche vieja permisiva No tengo límites, cabrón Soy ar...